Sinceramente nunca esperé a hacer un vídeo así por el canal, pero amigos ha llegado el día Hoy os traigo mi primera vez contra un hacker en Fortnite en Play 4, literalmente Todo esto sucedió durante el directo de ayer en el cual íbamos a jugar con la escopeta nueva y demás Ese era el objetivo, pero bueno, durante ese directo pues tuve la mala suerte de encontrarme con este personaje Que vais a ver lo que hace durante la partida, vais a ver como dispara, como se mueve, como adivina por donde viene la gente Sin ni siquiera verle, aún así os dejo a vosotros la última palabra sobre si pensáis si es hacker o no A ver, yo lo tengo claro, si no es hacker es Jesucristo que ha venido a jugar a Fortnite Porque otra explicación no tiene Pero bueno, aún así como digo tenéis comentarios para dejar vuestra opinión Y como siempre no olvidéis dejar un buen me gusta si os muere lo que vais a ver, que os dejo ya con el vídeo Y suscribiros si aún no lo estáis Así que nada, dicho esto, así me encontré a mi primer hacker de Fortnite Así me mató y esto fue lo que hizo durante la partida Dentro vídeo Este intento va de jugar con la escopeta nueva Así que alfa tío, encuentra de una vez la escopeta nueva Que vas a hacer ya una hora y media de directo Vas a hacer una hora y media de directo Y ni la has olido casi O sea que por favor, encuéntrala ya Mata a uno y ya tendrás todas tus misiones del día de hoy Completadas y conseguidas A ver si aquí podemos encontrar alguna cosilla guay Bueno, esto para empezar a defendernos no está nada mal Esto tampoco está mal al principio Y arriba tenemos un cofrecillo ¡Oh! Esto sí que no está nada mal chicos Ahora cada vez que veo, a ver O sea, cada vez que veo ahora una escopeta de corredera Se me va a poner una sorpresa en la cara Y no voy a poder evitarlo, pues de verdad Tiene que haber un enemigo aquí Está claro Mira, de hecho ya lo acabo de ver Lástima de sniper, eh Lástima de sniper señores Nada más pensé que fuese a decir eso en Fortnite Pero de verdad que A ver, se está pegando con otro Ojo Vaya, headshot me acaba de pegar con la escarcha Vale Y yo haber fallado ese tiro de escopeta Es decir, estoy muerto ¡Escopeta nueva! ¿Por qué a todo el mundo le está tocando la escopeta nueva, tío? Aquí en esta zona ¡Mío! En fin, voy a ver aquí Quiero ver esto Quiero ver esto Que no muera, por favor Quiero ver esto Es la dorada Es la legendaria Quiero ver lo que peta esto Por favor No, con la esc... No, tío Máscándole mates Me cago en ti Máscale con la escopeta Que es nueva Que para eso está Eh, abandonamos Buscamos otra E intentamos nuestra búsqueda Bueno, intentamos continuar nuestra búsqueda De... De la nueva escopeta Pero que vaya tela Te vas a quedar aquí parado ¿En serio? Qué movimiento más raro, ¿no? Hace este tío ¿Qué hace? Oye, este tío Está haciendo una cosa un poco rara, ¿no? Eh, no se mueve como muy rápido Este tío parece que juega en PC ¿Por qué está parado? Creo que vamos a quedarnos Un poco más de... De un minuto A verle Porque está haciendo una cosa muy extraña, ¿no? En plan... No sé, a lo mejor me estoy rayando yo Pero... Estoy teniendo en cuenta Que ahí me ha hecho headshot Eh, un momento Un momento Este tío Me ha hecho headshot a mí Tenía 100 de vida Y pasé a 30 Y al que ha matado Le ha matado de dos headshots ¿Verdad? ¿Verdad? En plan... ¿No ha fallado ni una bala? ¿O me lo parece a mí? Eh, un momento Un momento A ver... Puedes hacerlo, evidentemente No digo lo contrario Pero es mucha casualidad Que tres tiros de SCAR Hayas dado tres headshots ¿Verdad? O sea, en plan... Voy a expresar de momento Que me ha parecido Muy raro El hecho de que a mí Me haya dado headshot El cómo se está moviendo Es un poco extraño ¿Veis? Hace cosas muy raras Se queda parado Yo me quedaría parado En medio de una partida O sea, en plan... ¿Te puedo inventar un snipazo? ¿Por qué se queda parado? Como aparezca un tío de ahí Como aparezca un tío de ahí enfrente Este tío lleva algo Porque ha apunt... ¡Hay un tío enfrente Y ha apuntado sin verlo! ¡Hay un tío enfrente Y lo ha apuntado sin verlo! ¿Hola? ¿Hola? ¡Mirad! ¿Cómo sabía que había un tío? No ha fallado nada No ha fallado ni un disparo ¿Habéis visto que le ha vuelto a dar con las copetas? Sí, 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 sin fallar No, es claro El otro le ha metido un RPG en el aire Que flipas Eso puede ser un problema para este Pero... Creo que le mata ¿Qué? Le sale el disparo dirigido a la persona Me estoy rayando Hay hackers Te digo, ¿eh? La han matado Todo el chat Me está diciendo que ese tío es hacker Todo el chat Pero vamos a analizar lo que ha hecho un segundo O sea Me estás diciendo que a mí me ha visto Y me ha pegado un tiro en la cabeza Nada más verme Sin fallar ni uno ¿Vale? Me he construido Y después me ha dado un tiro de escopeta Sin fallar ni uno Se ha encontrado con un segundo jugador Al cual con la SCAR Le ha dado Dos headshots Ha echado dos balas Y le ha matado De dos headshots Se ha quedado jugando súper raro En plan parándose Haciendo cosas extrañas Y al final Dirigiéndose hacia una zona Ha apuntado Como que el arma ha ido así Y ha apuntado a un sitio Donde no se veía a nadie Y sin embargo De repente Había alguien ¿Cómo sabes que hay un tío ahí? Y te ha hecho el arma así ¿Hola? O sea ¿Qué? Necesito ver eso Situación Estoy con el drone libre ¿Vale? Este es el jugador Súper raro Súper extraño Vale Vamos a analizar Desde aquí Desde aquí Él no me está viendo Es imposible ¿Vale? Mirad donde estoy yo Mirad Estoy aquí ¿Vale? Él no me está viendo ¿Correcto? Vamos a poner un poco A cámara lenta Sigue sin verme Porque está la pared detrás La casa Vale Ahí me ha visto Ok Bueno, espérate Me ha visto hasta cierto punto Sí, sí Aquí me ve Las cosas como son Me ha visto Su reacción es caer Y según cae De estar en el aire La primera bala La primera bala Me da justamente En la cabeza Mirad esto La primera bala Me da justamente En la cabeza Y os lo he dicho Chicos Lleva una scar Porque me ha hecho 70 de daño De un gol Mirad Mirad Cae apuntando Justo donde estoy Y está la estructura Y está la estructura Entre nosotros dos ¿Cómo sabes que estoy ahí? ¿Cómo lo sabes? Míralo O sea ¿Le apunto yo? Oye Un momento Un momento Puede que sea la repetición ¿Vale? No voy a decir lo contrario Pero ni siquiera me has apuntado Ni siquiera Me has Apuntado Has disparado Tal cual Y mirad la bala O sea Mirad la escopeta ¿Hacia dónde está apuntando? Ya digo Al menos en la repetición ¿Eh? Al menos en la repetición Mirad Donde está apuntando La escopeta Y mirad La bala Lo que hace Mirad Los perdigones Lo que hacen A mi cabeza Otra vez Tres perdigones En mi cabeza Y ni siquiera Me está apuntando Vale Cambia las armas Tal cual Eso es normal Evidentemente El tío Ha subido Mirando para allá Y enseguida Se ha posicionado Mirando para allá Que es donde está Sin haberle visto Vale Sin haberle visto Ya está posicionado Apuntando al tío Sin haberle visto Porque aún no ha aparecido Se tira para allá Sin haberle visto Esto es un chiste Esto es un chiste Esto es un chiste Apunta hacia donde está Sin haberle visto Y cuando cruza la puerta Atención a lo que hace Mira Es que todavía No tiene misión sobre él O sea Es imposible Mira donde está O sea No tiene visión Sobre este tío Según está En plan Corriendo Ya lo ve bien Headshot Headshot 1 Headshot 2 Headshot 1 Headshot 2 Ha hecho 4 tiros En lo que va de partida 2 a mí 1 con escopeta 1 con scar Y 2 a scar A este tío Los 4 disparos Han sido Headshot Los 4 Según venía Hacia acá Vale Está puesto en velocidad Por 4 Para llegar cuanto antes Según venía Hacia acá Por aquí hay alguien Vale Mirale De hecho está aquí De hecho está aquí Ese jugador está Correcto ¿Dónde está Nuestro amigo Sospechoso Que lo encuentre? Está en el puente O sea Es imposible Que lo haya visto Mirad el minimapa Está el tío en el puente Es imposible Que lo haya visto Imposible 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 No hay visión No hay visión El tío va para allá ¿A qué os he dicho yo? Os lo he dicho Digo Uy Me parece un poco extraño Que este tío Se haya quedado parado Aquí de repente En la colina Digo Jolín Yo en una partida No me quedaría parado En campo abierto ¿Verdad? Te puedes llevar un snipazo Perfectamente O sea Y se ha quedado parado Se ha quedado como sin jugar De repente ¿Veis? Velocidad por 0.75 Por 1 El tío de repente avanza ¿Vale? Este Lo ha jugado mejor El del frente Pero fijaos Fijaos lo que ha hecho Según ha salido De la colina Ya estaba Apuntando al tío Según ha salido De la colina Ya estaba Apuntando al tío Seamos sinceros Seamos sinceros Las cosas como son Vosotros ¿Veríais a alguien ahí? ¿Veríais a alguien ahí? ¿De verdad? Yo No veo nada No Se le ve Al tío que está aquí Es imposible ¿Dónde está realmente? ¿Dónde está? ¿Cómo se le va a ver? ¿Pero cómo se le va a ver? ¿Cómo se le va a ver si está detrás de un seto? ¿Cómo se le va a ver si está detrás de un seto? Y el tío Ya lo ha visto Ya le Ya ha sacado la scar Y se ha puesto a apuntar hacia él Creo que puedo confirmar Y decir de forma oficial Que me acabo de encontrar El primer hacker Que me encontré en mi vida Llevo jugando a Fortnite un año Nunca he tenido ningún problema El primer hacker O si no El mejor jugador del mundo de Fortnite Una de las dos cosas Porque cuatro disparos Cuatro headshot Saber que la gente está Dónde está Sin ni siquiera ver Tanto a mí Como al que ha matado Como a este Sin siquiera saber dónde está El otro ya digo Que lo ha jugado súper bien Ha sido súper inteligente Dice Me ha pillado la altura Ha preparado el RPG Eh Ha cogido la La granada esta De choques Pero aún así Por favor Mirad esto Aún así Por favor Quinto tiro Que ha echado El jugador sospechoso La chica esta sospechosa Vale Bueno Es quien de chica sospechosa Eh Atención eh Es el quinto disparo Que ha hecho en la partida Y ese quinto disparo Que ha hecho en la partida No solamente Le ha dado Sino que además Le ha dado otra vez En la cabeza O sea Vale Atención Aquí Oye Tienes buena visión eh Perfecto No estoy diciendo lo contrario Otra vez Otra vez Headshot Otra vez Mirad Mirad los perdigones En la cabeza Otra vez Headshot Este jugador Ha hecho cinco disparos En la partida Los cinco Han sido headshots Y ha conseguido Averiguar Donde estaba la gente Antes De ver A la gente Podemos confirmar Que estamos ante El primer hacker Que me he encontrado En play 4 En fortnite No se Dejadmelo en los comentarios Vale Quiero que vosotros opinéis Mi opinión personal Es que en caso de no ser hacker Es bastante sospechoso Su comportamiento Muy sospechoso No quiero aquí Acusar a nadie Pero si Es que las cosas como son Este es hacker O es dios Una de las dos Y dios No creo que esté jugando a fortnite Bastante cosas tiene que hacer Como va a estar aquí jugando a fortnite Entonces Si Si Todos me estáis poniendo en el chat Que es hacker seguro Confirmado Leyendo el chat de directo Creo que estamos todos de acuerdo Es oficial Me acabo de encontrar Al primer hacker de Fortnite Tal cual I've been running to you The heavens hallelujah I gotta tell you Been on my mind Ain't much for conversating I'm here initiating Cause I'm not the type That likes to fall behind I hear sugar on the radio I'm all ooh la la Honey here we go So if you have a minute And feel like you can give it I'm not I'm not